Entendemos que hay una persona que está detenida, es una persona joven y se están dictando algunas medidas al respecto, así que no podemos profundizar mucho en el tema por una cuestión propia de la investigación. ¿La gente que no lo sabe nos puede contar cómo fue la situación? Se trató de un hecho muy temprano, 7 y algo de la mañana, donde un jovencito de 13 años al parecer concurre a la escuela que está cerca de Avenida Paraguay, del Mariano Moreno, y fue atacado por otra persona. Sí hemos tenido en algún momento algún pedido por parte de autoridades del colegio fundamentalmente, nosotros estamos trabajando en el lugar, en la zona, de hecho anoche tuvimos dos o tres arrestados por el lugar, pero bueno, este hecho sí lo considero aislado, digamos, la forma en que se llevó adelante, pero bueno, estamos esperando resultados fundamentalmente de la investigación y de la parte médica. ¿Van a profundizar las medidas de seguridad en esa zona? Sí, 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 de hecho lo venimos haciendo, pero bueno, se nos dio esta situación, la verdad que nos preocupa sobremanera y vamos a tener reuniones seguramente con la gente del colegio.